Me voy a meter la casa Van arriba del techo Lanzando una aturdidora Se te fue por el mismo pasillo que me mató a mi El mismo pasillo para atrás Van acá abajo Ya me vio Me mata Vamos a hacerlo Ah palo Maldito Lantreando al enemigo Casa avanzando Nueva zona segura localizada Lanzando una aturdidora Continuemos Ah mano, ahí sí, carajo Lo he regalado Lo recaí a palazos hijo de mi Puta Guarda Guarda por atrás Acá tienen cosas Acá tienen cosas Taleco, bala, arma Fusil de asalto Acá el mío, está el mío Filo de asalto Filo de asalto Filo de asalto Filo de asalto Se re calienta, boludo Se re enojan los chabones Aguantarás, sólo resiste Se re enojan los brazos Cago a palazos de acá Filo de asalto En el techo, si vamos al techo